Contra Pompeyo, buscando al primer finalista, si no me equivoco, el Wieners-Bachard. Exactamente, al primer finalista. Veamos si es la oportunidad de Pompeyo en contra de un Panincher que estuvo intratable. Intratable, ganando un 3-2 muy cerrado en contra de José. Exactamente. Tenemos a Pompeyo que en un comienzo parecía que viniese con su mazo, pero ya cambió porque se viene con Cementerio. Rápidamente mete ahí su barril, el cual es contraestado por Panincher y su leñador. Al parecer tenemos Big Down de Golden contra Cementerio. Cuéntame, Secri. Exactamente, brother. Se nos viene lo que tú ya dices. Acá dependerá mucho de cómo baitearle de alguna manera o obligar a ocupar los hechizos al rival antes de. Hablando netamente del tornado, hablando netamente del cementerio. Perdón, del veneno. Exacto. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Panincher que viene con lápia, megasbirro, leñador, bebé de dragón. Uy, bebé de dragón. Uy, ese baby. Uy, baby. Please, please don't do that, baby. Ya, no, no. Entre humor y ahora cantante, yo creo que matamos a él. Creo que ya la matamos, así que vamos a seguir. Ahí está el cementerio de Panincher, el primero del día. Y se viene rápidamente el barrilito por el medio, barrilito defensivo también. Y tenemos de Neno, ofensiva activa. ¡Activó la torre! ¡Con un Larry! El único Larry que logra activarlo con el fémur. No sé con qué fue, pero fue muy, muy bueno. Oportuno, Panincher, ¿ah? Exactamente. Y las cosas parejas, pero la ventaja, entre comillas, defensiva, es el señor Panincher, sabiendo que ya tiene activada la torre. Exacto. Tenemos un mazo de cementerio aparte de Pompeyo. Y, bueno, no tiene veneno para defenderlo. Ojo, que es un detalle. No sé si sea buena poner... No sé si es buena idea poner la lápida ahí. La lápida quizá atrás de la torre. Que, con todos los Larry, me ayuda a defender un poquito mejor el cementerio. Pero, nuevamente, estamos hablando de una persona que tiene cero conocimiento de competitivo. Así que, en San. Pero, por otro lado, de Pompeyo, sí. Ojo, ojo, porque se nos viene rápidamente. Ojo, el cañón. ¡Guau! ¿Quién lo sabía, Panincher? Tiene que, obligadamente, poner lápida adelantada para el cañón. Ojo, ojo, que tenemos un cañoncito que se están cargando el señor Rocoso. Y si el cañón pierde la rueda, el Rocoso se va a devolver. El Rocoso se devuelve. Ahí está. El Mon Walker de Michael Jackson vuelve. El señor Rocoso no le va a la torre. El leñador queda limpiándole todo el camino, oye. Y hay tornado de ambos lados. De aquí, ambos lo utilizan para buscar ventajas. Pero, al final de cuentas, todo queda en nada. Buena carta legendaria. El huracán, porque habían tornadoes para arriba, tornadoes para abajo. Y se ve. Barrilito defensivo por parte de Punisher. A ver si se puede sacar de encima los Larrys. Hasta ahora está bien. Se viene un cohetazo. Ojo. Ahí está el show del cohetazo de Punisher. Se nos viene. Se está poniendo bien en Tenerife. Vienen cuánto se queda. Me acordé de Surgical, cuando en su momento salió esta carta con el competitivo. Mataba con, más sonnetamente, con, como Winconnition en este caso, el cohete. Exactamente. Vamos a ver lo que nos traen aquí a posjugadores. Está muy, muy, muy apretado esto, chicos. Solo 100 puntos de vía rápidamente se nos viene Pompeyo con un Barry Leader. ¡Pobre, bárbaro! Yo no sé cómo el bárbaro sale caminando después de que viene rodando. ¿Quién sabe? Dentro de una rueda de neumático. No sé si lo hiciste alguna vez cuando era pequeño. Lo hice. Lo hice más de una vez. Y nunca salía así derechito. No. De antemano que aquí las físicas no nos están ayudando. Tenemos el tornado, trago la lápida, megas birro, el leñador, bebé dragon, cohete, barril, tornado y señor rocoso por parte de Punisher y por parte de Pompeyo con este cementerio que hasta ahora ha estado bastante bien. Cuidado que este ataque puede ser muy importante. Qué buen tornado de Punisher. El problema es que tantos tornados no sabemos dónde están las tropas. No, es demasiado. Se le vino arriba a Punisher. Se le vino a Punisher. Hoy, pero que el leñador se ve para el otro lado. Inteligente. Y el baby dragon. Uy, uy, bebé. Diré, haciendo lo posible. Cuidado que está enrabiado. Le toca el tornado. Cuidado, se le complica las cosas a Pompeyo. Estoy afuera. GG, well played. Y si no, tendría un cohete. Por si acaso. Claro, por si acaso. Como que si falta algo, un cohete. Por si te queda un... Listo. Uy. Y Pompeyo se viene de inmediato un gigante, ¿eh? Este mazo de gigante. Puede ser gigante. Puede ser Goyson con Príncipe y con Dragosito. ¿Te parece, no? Puede ser. Veamos. Viene el cazador. Uy, uy, uy. Y por el otro lado, Punisher repite Golem, al menos. No repite mazo. No, es que le funcionó muy bien a Pueblo. Le funcionó muy bien. Así que seguro viene con lo mismo el leñador que se va a encargar. Ay, ay. El dinero y el leñador todavía está vivo. Mira, mira, lo hachazo en la guata al poder gigante, por Dios. ¿Qué? Ojo, y se lo comió. Se comió al gigante. Guau. Increíble. Mira, esto es torre. Esto puede ser torre, chicos. Es torre, Mapu. Mira el pirro. Mira el pirro por ahí. Ay, ahí hay que caer por ahí un cazador que cae de los cien. El cazador, si lo salva, lo salva por los pelos. Lo salvó por los cientos. 6,25 la torre. Esa colita de Mapache que trae el cazador fue la diferencia. Es increíble como el cazador logró salvar la torre de Pompeyo cuando ya estaba cayendo. ¿Tiene cara? No, no digo nada. Me quiero callar. Ya, ya, ya. No tiene cara de nada. No, 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 quédese callado. No, 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 no. Por favor. Ya, continuamos. Continuamos. ¿Cómo es este matcha? No digo nada, pero lo digo todo. Ojo que en el chat ya dicen GG. Solamente eso quería decir. Eh, sí. Sí, sí, pero vamos a ver. Ahí se me viene rápidamente el Goison, el gigante, el pobre príncipe. Le va pegando con la lanza en el poder gigante. ¿Cómo dice eso? Tratando expulsarlo, no sé. Tratando expulsarlo aquí. Nuestro amigo Pompeyo, ojo que lo da vuelta. Ojo, ojo, ojo. Siempre lo supe. Siempre lo supe porque no es mentiroso. Pero bueno, la dejó muy equiparada. Esa torre por parte de Punisher, pero la torre de la que atacó Pompeyo, sí. Y fue bastante flejido, se ataquea. 746. Exacto, o sea, tiene con qué, obviamente Pompeyo. Siempre tiene con qué. Pero al final de cuentas, el señor Punisher se vino arriba, ocupando dos veces el mismo mazo. Le está funcionando perfecto. No quiero decir nada más, pero esto está complicado, al menos. Sí, está complicado. Me gusta el veneno que acaba de ocupar ahí Pompeyo para la empresa de esqueletito. Y eso de hecho va a ser torre. Eso va a ser torre. Y ahora, pero ¿cómo para el rocoso que viene por el otro lado? Ese es por... Ya es que el rocoso viene muy... Tiene el enictivo. Ojo con eso. Tiene el enictivo el Pompeyo para defender. Qué tornado. Uy, uy, uy. Uy, qué sano. Uy, ese cazador quedó vivo. Ese cazador quedó vivo. Ah, está ahí. Ese cazador está muertísimo. Está completamente muerto. Se descargó. Esto está muy apretado. Esto está muy apretado. Y él le pone otro gole en Punisher. Ah, está difícil. Ay, no me gusta decir GG wellplay cuando todavía falta partida, pero esto está muy complicado. Más encima, más encima, el rocoso de un lado. Está como poseído, brother. Sí, ahí está el cohete. Miren, le faltaba el cohete. Por favor. No, qué le pasa al Punisher. Díganle que se calme en ese chico, por Dios. Pero ¿qué está haciendo? 2 a 0 contra Pompeyo. En lo que es el primer partido de las... Sin duda, la gran ventaja que ha tenido cada vez que ha querido Punisher. Vamos a ver, eh... Match Point. Cuesta decir que Match Point cuando solamente tenemos partidas, pero sí, tenemos Match Point. Y parece que Punisher viene de nuevo. Parece que le funcionó el golem con leñador y dijo ya. Vamos a ver 3-0 Zapatero con el mismo mazo. Por otro lado tenemos un mazo de Electro, P.E.K.A. o parte de Pompeyo que sí puede ser un buen counter para ese golem, pero cuidado que tiene mucho, mucho, mucho ojo. Ahí está, tiene los barbaritos, los barbaritos bien enteros. Tiene los barbaritos, a ver si lo defiende ahí con el bebé dragón. Y... ¿Cómo ve este Match? ¿Cómo ve a Señor Rocoso? Al golem contra la señora P.E.K.A. La pregunta, ¿habrá sido un error traer 3 veces el mismo mazo de parte de Punisher? Eh... Sí, puede ser. Puede ser. Pero, bueno, también está el factor sorpresa. Oye, cuidado, ojo. No logra Punisher ahí poner el leñador a tiempo y recibe el daño de carga de la bandida. Y prepárense, lo remonta Pompeyo, va a ser increíble con un Punisher intratable en esta tarde. Sí, la verdad es que Punisher está muy bien. Qué buen tornado ahí por parte de Punisher. Activando la torre, se viene ariete, se pone la lápida. ¡Cuánta tropa que hay entre medio, por Dios santo! Qué buena esa lápida por parte de Punisher, ¿eh? Muy, muy buena lápida. Ahora, Punisher, para plantear bajar algún golem en algún momento. ¿Qué es lo que necesita? ¿Él necesita tener la ventaja de Elixir? No entendí mucho ese Megas Bird. No, yo tampoco. Sí, oye, bueno. ¿Sabes qué me sobra este? ¿Lo querí? Pero bueno. Toma. Toma. Igual se tuvo que gastar la descarga de Pompeyo. Sí. Pero al fin y al cabo fue como un movimiento un poquito extraño. Vamos a ver ahora, ya tenemos a Señor Rocoso en acción. Recuerden que está activada la torre del Rey de Punisher. ¡Guau! Y se nos viene la señora P.K. por el otro lado. Entretenido, chico. Solamente queda un minuto, doble Elixir. ¿Cómo ves esta batalla, amigos, Secri? Está complicado. A pesar que le trae P.K.K.A., va a ser complicado poder defenderse viendo todo lo que acumula desde atrás a Punisher cada vez que pone un golem por delante. Y veamos qué es lo que ocurre, que la P.K.A. va a servir para eso y nada más. Sí, la P.K.A. completamente fileteó al golem. Eso es nada más. Le queda prosunte ni un golimita. Todavía tiene la ventaja Pompeyo. Vamos a ver. Se saca encima la lápida del leñador. Cuidado que están complicando las cosas aquí a Punisher. Se acerca la P.K.A. Espérate. No, Megaspearro logró, bueno, no alcanzar el gan, no fue necesario. Uf, 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 uf. Esto está, está complicadísimo para el castigado, digo yo. Yo creo que esta batalla debería llevarse la Pompeyo. Voy a ponerla esta, me pone la lápida. Por parte de Punisher, tratando de evitar el daño del ariete. Bebedra, de lo posible, el leñador, encargándose del mago eléctrico. Y también es bueno. Pero el problema es que ya no está, no tiene tiempo en este instante para poder juntar el Ixiv y poner un contragolpe. Así que veamos qué es lo que se viene. Ya tenemos ahí a Seorrocoso. Viene el Megaspearro también apoyando. Va a llegar a la mitad del puente con casi un cuarto de vida menos. Pone el amago eléctrico del fondo, la P.E.K. ayudando. Bien lo sabe, por eso ese barril de bárbaros. Pero nada, volvió a defender de buena manera Pompeyo ese gole. Lo defendió bastante bien, pero todavía se vio el leñador. Cuidado que el leñador puede ser muy... ¡Ah, qué vida que llega por parte de Pompeyo a salvar el día! Excelente, se viene el contragolpe con ariete, con bandida. Lápida defensiva por parte de Paniché. Está buenísimo, se cree. ¡Ay, llegó el ariete! ¡Ahí está el ariete! Llegó muy tarde ese tornado, amigo mío. Tres días antes o tres días después más bien, perdón. No, no, bueno. Dependiendo en qué dimensión temporal... ¿Es que eran tres días antes? Yo sé que el día de hoy, pero vamos a ver. 684 se viene rápidamente el ariete que casi conecta haciendo lo posible. Ahí está, cuidado, que pega, 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 pega. Todo pega ya. Ahora pega, pega. ¡Qué presión de parte de Pompeyo, brother! ¡Qué presión! No lo deja respirar, le da bien jugado. Él sabe, él sabe en este instante de que Pompeyo no va a hacer un cambio. No va a bajar de cambio. Néstor, entonces, va a seguir atacando con ariete, con bandida, con esbirro. No va a dejar que venga el golem desde atrás. Vamos a ver. Todavía queda tiempo. Queda un minuto 38. A ver si lo logra aguantar aquí nuestro amigo Paniché. Lo cual le estaría un poquito difícil. Pero bueno, le falta como algo para resetear el mago eléctrico. Le está molestando mucho. Sí, sin duda. Lo ha intentado en más de una oportunidad con el barril de bárbaros, pero lamentablemente no ha tenido éxito. Sí, el mago eléctrico de verdad que está bastante, bastante, bastante fuerte. Y eso ha hecho que... Muy, muy difícil por parte de Punisher poder parar esa peca. Y el mago eléctrico hace un día peca. Viene la lápida en cualquier segundo, se la pone en el frente. Ojo con esa bandida que en cualquier segundo va a cargar tornado defensivo. ¡Qué presión de parte de Pompeyo! ¡Qué presión 196 con qué salva eso! ¡Con un leñador, chicos! El leñador que cae, pero eso ya está a tiro de veneno. Esto va a ser GG Webplay para nuestro amigo Pompeyo que pone las cosas 2 a 1. ¡Te estás adelantando, papu! ¡Me adelanté! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Esa es la cosa! ¡Dos a 1! ¡Ahí está! ¡Ahora sí que sí! Tú ves en el futuro. Te acabo de... Vean el futuro. Más adelante. Más adelante, pero ya la... Tercero ya se le complica y parece que Pompeyo viene con su mazo, ¿eh? Sin duda, la vieja confiable. Cada jugador tiene sus cartas favoritas, su mazo favorito. Y sin duda, el de Pompeyo es el masito de minero globo. Exactamente. Y por el otro lado tenemos a ese dragoncito electric con un fantasma. Tenemos... Ahí está de seguro que ya Pompeyo se nos viene con su mazo de minero con globo. Ahí Panish se viene rápidamente con un ariel. ¡Suscríbete al canal! Fíjate que de hecho fue... ¡Ay! ¡Qué buena bola de fuego! ¡Qué buena bola de fuego! ¡Hagámoslo en eco! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ay! ¡Mira ese doble hechizo! ¡Sabi bola de fuego para eliminar todo! ¡Qué buena bola de fuego! ¡Muy, muy, muy buena! La verdad es que se venía complicada la cosa. Se venía a ese ariete. Muy peligroso ya que la lápida ya no estaba, pero... Ahí está. Pero se ingenió Pompeyo para salir vivo de esa. Interesante... Encuentro estamos viendo, amigo Secri. Sin duda. Por ahora ya sabemos que trae cada uno. Estos mazos son letales con doble elixir porque plantean unos combos increíbles. Así que vamos a esperar. Vamos a esperar simplemente. Si alguien vota una torre antes de los dos minutos, creo que tendría, sin duda, ganado el partido. Exacto. Tuve que gastarse una descarga nuevamente ahí Pompeyo para defender ese ariete. No le bastó con el Megasbirro. Y tendría que gastar la descarga para Punisher para que no le llegue el daño al Megasbirro. Por ahora una ventaja pequeña por parte de Punisher, ¿eh? Punisher, exacto. Es muy mínima. Sin considerar que todavía no llegamos al punto letal de un mazo y otro. Se viene rápidamente el globito minero haciendo de la suya. Ojo con el globo. Pero muy buena bola de fuego en parte del Punisher. Daño mortal. Pero no fue tan letal como podía haber sido, ¿eh? Exacto. Ahí está el Zap. Es bueno, buena la defensa de Pompeyo. Y ya plantea el siguiente ataque. Ya se viene. Dijo, bueno, te gastas 7 delixir en la beca. Yo me voy de inmediato arriba con golem y globo bombástico. Cuidado, cuidado, cuidado. Que el dragón se lo posee por receta. Llegó. Muy bien. Por parte de Pompeyo logra colear a ese dragón. Un dragóncito, aunque ahora se le viene difícil la cosa. La de pasada igualmente se llevó a la bandida. Eso es bueno también para las pretensiones defensivas de Pompeyo. Ojo que la peca viene enterita atrás. Y ya la tía ya no está. Así que este ataque puede ser el infinito de Dios. Uy, a comprar pan. Ah, a comprar pan. Buenos días. Y hay tu miedo defensivo por parte de Pompeyo. Qué buena batalla. Qué value le sacó ese golem de hielo, por favor. Qué value le sacó. Solamente recibió un... Sablazo por parte del fantasma. La peca, absolutamente nada. Bola a fuego para limpiar el camino. Cuidado que se viene el panel con una arieta. La arieta no conecta. Defiende con todo. Pero con todo. Defiende con todo. Por otro lado, cuidado, cuidado. No sé dónde mirar. En este momento. Es un cara a la izquierda o un cara a la derecha. Porque se viene rápidamente. Otro grito tanqueándose ya. Si se llama, esta está de loco. Espérate. Se pone buenísimo. Y el minero pegando. Uy, uy, uy. Creo que no llegó. No llegó, no llegó. Cuidado. No tiene rotación la lápida. Ojo, el meganbirro pegó la torre. Tarde la lápida. Llegará la lápida un poquito tarde como hoy. No le llegó. No logra pegar. Ay, ay, ay. Ariete cae. Ariete cae. Ahora golem. Excelente defensa por parte de Pompeyo. Minero. No se dan tiempo, ¿ah? Ay, ay, ay. Increíble. Qué tenso. El cambio de línea. Lo que te iba a decir. Iba a aprovechar el golem por la parte izquierda. Y lo aprovecha nomás. No tiene miedo el cambiar de línea al señor Pompeyo. Este hombre no tiene miedo. Le resultó bastante positivo. Mega perro también. Mira, le pegó. Se la pegó. Le pegó y se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Se la llevó. Guau. Qué partida, brother. No. Castorcia. Qué chico de los Anpanish. La parte superior de los Anpumpeo. La parte inferior. Definiendo el paso a la final del bracket. No puede ser. Asedio. No, asedio. Yo cero, como lo quieran llamar. Esa ariete. Mira cómo salió. Los pobres barbaritos. ¿Qué están haciendo? Son bárbaros. Oye. Esto va a estar así de tenso hasta el final. No, yo. Ánle cómo me va a dar. Nuestro amigo ahí, Carlos, dice Dios. Todo con mayúscula en el chat. Ok. 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 Debe estar refiriéndose a los casters. Pero está bien. No importa. También tener un poquito de cariño para nosotros. Que nos reventamos la garganta para el tema. Gracias por eso. Se agradece. Se agradece el piro. Me parece muy bien. A ver. ¿Qué es lo que me parece? Tenemos Electro P. Ariete. Por parte de un Spambridge. Por parte de Pompeyo. Sí. Contra un mazo de acerio. Uy. Eso sí puede ser una. Eso sí puede ser. Cuidado. Es una tecnología. Es un cementerio. Sí. Es cementerio. Sí. Ojo con eso. Es con cementerio. Lo que marca la diferencia es el Lanzarroca. Y el Lanzarroca puede ser un montón. Sí. ¿Cómo? El Lanzarroca puede ser un dolor de cabeza para esa ariete. Tienes toda la razón. Interesante. Fue como un momento cultural del día de hoy. Nos quedamos así. Pensando. Wow. Se viene bueno esto. Y la clave va a estar de parte de Punisher en colocar chozas. Si logra tener al menos dos chozas. Sobre todo en el doble elixir. Créanme que el asedio va a ser increíble para poner la última carta que tengo. Por lo que logramos ahí sospechar es cementerio. Exacto. Creo que tenemos un 99.9% de posibilidades de que el último. Cementerio. Pero con la suerte de nosotros. Carga. O una torra bombardera. No sé. Pero por ahora esto se ve bastante equilibrado. Lo dice mi buen Sekri. Depende muchísimo de cuántas chozas puede poner. Exacto. Más encima que tiene ese barril. Lo que logra es esto. Tanquear de inmediato. Hace mucho más rápido. Antes tú tenías que lograr llegar con algo para poder tanquear al cementerio. Y ahora como puedes lanzar de una el barril de bárbaros. Puedes hacer un ataque muy pero muy rápido de cementerio. Increíble. Y ojo que la PECA va liderando por la parte izquierda. Cambia de línea. La izquierda. Mira, por el lado derecha. Va a echar la torre de los barbaritos. Ese lanzarroca también está muy bueno. Muy bueno ese barril también. Buena defensa. Por parte de Punisher. Muy buena defensa. La bandida logra pegar. Uy, de hecho está bien. Se queda sin elixir el señor Punisher para defender la derecha. Y mira la torre. 1.254. Wow. 1.254. Ventaja delixir por parte de Pompeyo. Y bueno, esto está para cualquiera. No nos vamos a adelantar los hechos. Pero vamos a ver si Pompeyo continúa con estos ataques de ariete por un lado. PECA por otro. Es lo que tiene que hacer. Siempre lo recomendable. Si lanzas PECA por una línea, lanza todo lo demás por la otra. Porque si o si tiene que defender una PECA. No puedes dejarla ir por la torre. Y es lo que está haciendo Pompeyo de manual. Cada uno de los ataques de parte del mexicano. Ojo, ojo, ojo. Que se nos viene rápidamente el Punisher con el cementerio. El cementerio está haciendo daño. Cuidado, cuidado. Que esa bandida también puede ser peligrosa. Mago de hielo que sale a tanquear. Estos chicos se está poniendo color de hormigas. Viene el ariete. El ariete quiere cruzar. Ay, qué buen lanzarrocas. Qué buen lanzarrocas, amigo mío. Qué buen lanzarrocas. Era justamente lo que decíamos. Ay, qué buen lanzarrocas. Contar me pegó. Pegó una vez. No importa el tornado. Se equivocó. Perdió tres elixir. No puede ser. Se nos vino arriba. Uy, papá. Se le complicó. Tuve que poner una choza. Una choza defensiva contra la bandida. No, acá se le fuera partida a Panitcher. Sí, se le complicó mucho. No tiene elixir. No tiene más elixir. No, es que Pompeyo tiene elixir. Le sale hasta por la oreja, amigo mío. Mira. Tiene doble barra elixir en este momento. Exacto. Y más encima está con la línea que está más dura. Y no tiene ya rotación tampoco la choza. Increíble, brother. Increíble todo lo que está haciendo. A la desesperada lanzando ese cementerio. Pero tiene el veneno defensivo Pompeyo. No hay ningún problema. Tratando de aguantar. Tiene que bajar igual Mago Eléctrico. Yo creo que se puede venir ahora por la derecha. A veneno lo va a liquidar. Así se llama el cuento. A veneno limpio. A veneno limpio. Ok. Esa arieta esa próxima. No. Está a tiro de veneno para el gran Pompeyo. Que la dio vuelta. La está dando vuelta. La está dando vuelta. No digo nada todavía. No nos acerqueó. Porque cualquier cosa puede pasar con este cementerio veneno. Ofensivo Pate Pompeyo. Cuidado. No, no. Se la llevó. Se la llevó. ¡Cupia! ¡No me la quedó! ¡Increíble! ¡Alvenvio! ¡Increíble! ¿Por qué? Gracias por ver el video.